Ya no tengo ni que decir que cierren los ojos, que encuentren su postura. Tal vez a veces ayuda a empezar a aterrizar en el cuerpo poco a poco y tal vez solo sintiendo como el espacio alrededor del cuerpo. Tal vez la piel, todo lo que toca la piel. Tal vez todo el cuerpo como no parte por parte, sino globalmente, todo el cuerpo globalmente. Y sabiendo que esto es estar sentado. Quizás sintiendo los puntos de contacto con la silla, el piso. Y observa hacia dónde va la atención naturalmente. Quizás en la respiración, en el estómago. O los sonidos. O quizás una sensación corporal predominante. Recordando que tenemos una conciencia plena, receptiva. Sintiendo directamente las sensaciones físicas. Las texturas, vibraciones. Y recordando que todo esto es fuera de nuestro control. Pero la experiencia sube, existe y baja por sí misma. Y recordando la dulzura. La sensación emocionada, la suavidad, la suavidad, la suavidad. Y cariño. Como una cualidad de conciencia plena que toca, que se relaciona con la experiencia. Y una cualidad de conciencia plena que toca, que se relaciona con la experiencia. Gracias. Y quizá las sensaciones físicas. Que esas emociones tienen como impacto, como impactan en el cuerpo. Gracias. 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 Martin Luther King Jr. No sé. Pensando en las preguntas y las ideas de él y de otros y de cómo se puede integrar, ¿no? con nuestra práctica, nuestra tradición y las ideas también del Buda y dónde sale eso como muy fácil. como muy fácil, las otras partes no tanto. y ha sido siempre para mí algo muy importante, ¿no? y cómo, cómo actuamos, qué hacemos, cómo planeamos, cómo pensamos, ¿no? en las acciones para mejorar el mundo y cómo entendemos los problemas del mundo y las causas y las respuestas correctas, como intelectuales, pero también de acción, ¿no? de cómo responde, responder de a lo que está pasando, ¿no? y como siempre y pero hace mucho, no sé, parece ahora más que. Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre, ¿no? Que la, el mundo, que hay tanto problema, ¿no? Está riendo y como literalmente, ¿no? con el todo del medio ambiente y los cambios, ¿no? de eso, pero también en los conflictos sociales, como maltratan uno a otro. Y. Qué impresionante, ¿no? Las personas como Dr. King y Gandhi. En nuestra tradición, sí, tenemos como Thich Nhat Hanh y hasta Dalí Lama, ¿no? Que son ejemplos de personas que realmente a veces como se confunda el corazón, ¿no? La, cómo podemos enfrentar, ¿no? Tanta amargura, tanta opresión, mal tratamiento y no responder con todo eso, ¿no? No responder con la violencia, ni la amargura, ni el odio, ni palabras, no voy a decir fuertes, pero que hace daño, ¿no? Qué tan difíciles, ¿no? Porque como en nuestra práctica sabemos, ¿no? Que en todas las sensaciones, ¿no? Del cuerpo y los oídos y los ojos y la mente y no todo, ¿no? Es como un río que no para, ¿no? De sensaciones que están fuera de nuestro control. Y que inspira en el corazón, ¿no? Rechazo o agarrar eso, ignorar eso, ¿no? Por, por el hecho de eso, que si son agradables o desagradables. Y, no, el Buda habló de eso en esa manera, ¿no? Del, del fuego. No voy a leer todo, pero este, el discurso del fuego dijo que el odio está ardiendo. Las formas visuales están ardiendo. La conciencia visual está ardiendo. La sensación visual está ardiendo. También está ardiendo toda sensación placentera o dolorosa. O ni dolorosa ni placentera. Que surja por motivo de la impresión visual. ¿Ardiendo con qué? Ardiendo con el fuego de la pasión. Ardiendo con el fuego del odio. Ardiendo con el fuego de la ignorancia. Y yo digo que arde con el nacimiento. Con la vejez. Con la muerte. Con el pesar. Lamentación. El dolor. La aflicción. Y la desesperación. Y sigue, ¿no? Con no solo los ojos, pero los oídos. Nariz. Lengua. Cuerpo. La mente, ¿no? La conciencia. Y responde. Bikhus. Monjes. Monjas. El sabio y noble discípulo. Que comprende tales cosas. Se vuelve ecuánime. Con respeto al ojo. Se vuelve ecuánime. Con respeto a la forma visual. Se vuelve ecuánime. Con respeto a la conciencia visual. Y se vuelve ecuánime. Con respeto a la impresión visual. También se vuelve ecuánime. Con respeto a cualquier sensación. Placentera. O dolorosa. O ni dolorosa. Ni placentera. Que surja por motivo. De impresión visual. ¿No? Igual con. El oído. El oído. Nariz. Lengua. Cuerpo. Y la idea de. Se desapega al ser ecuánime. Se libera a través del desapego. Con la liberación. Con la liberación. Está. El. Conocimiento. De que. Se ha liberado. Comprende que el nacimiento. Se ha sido consumido. Que se vivo. La vida de santidad. Que se ha sido. Hecho. Todo lo que había que hacer. No hay más. Nada que hacer. No. Esa idea de. Que si. Todo está ardiendo. Y. Que tan difíciles. Con las cosas sencillas. No. De. De. De nuestra vida. Y. Y. Como. Intentar. De. Conectarnos. Con la economidad. Con el cariño. Con la paciencia. Con. Compasión. En. Cualquier cosa. Que nos. Nos impacte. Y. Con las. Cosas. De. Injusticia. Que. Vemos. En el mundo. Que. Tienen. Otro sabor. Aunque. Realmente. Todavía. Estamos. Recibiéndoles. Con los ojos. Con los oídos. En el cuerpo. No. Son. Son. Completamente. Se puede. Cortarles. No. En. En. En instantes. De. De sensaciones. No más. No. Y los sentidos. Pero también. Es que. Tienen. Otra. Otro nivel. No. De. Conceptualización. Conceptualización. Y. De. De. Vida social. No. Y. Y. Cómo. Que. Podemos. Responder. La. A la injusticia. Mat tratamiento. En. Nuestra vida. En. El mundo. Alrededor. y como como responder no yo yo nací y crecí en una familia que falaba mucho no la la lucha no del pueblo contra todo lo malo no con contra toda la injusticia no de racismo de contratos y contra inmigrantes o contra las clases y niveles de clase y no lo han contra los obreros y y contra la guerra y y todo no estaba yo estaba bueno en octubre fui donde mi mamá y había como un montón de posters como si se postres postres o algo y son todo como bueno mi papá fue pasado un tiempo en cubano trabajando en las fincas y aprendiendo mucho de la revolución y todo entonces tengo mucho todavía de esos postres les voy a mostrar no esos son de mi juventud no crecí en una casa así a ver tenemos como de eso es cubano no de con el apoyo de la gente de zimbabue otra aquí es el chávez de los placentas otra de zimbabue eso es mucho hablamos escuchaba mucho no de la música de la nueva canción no y entonces me la música de chile y todo eso no entonces había como postres no de toda esa idea y de ya había uno de emiliano zapata que ahora no puedo encontrar y a y dijo algo abajo como que estás haciendo no que estás haciendo para defender la lucha a que nos la que damos la vida nuestra vida algo así no a que ofrecemos la vida entonces eso es como era el mensaje no de mi juventud de como que que estás haciendo tú no para para apoyar y para luchar y apoyar la lucha y pero también con la y pero mis padres también sabían y y me me enseñaban que aunque aunque había un valor no en 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 los movimientos así y de la lucha contra la opresión la indignidad que también muchas veces los los movimientos causaba mucho sufrimiento no es que que la lucha había mucha violencia muchas veces o enojo y y también necesitaban lo primero otros no para para ganar y para controlar y mantener poder leer y claro que siempre ha sido un una tensión o una dificultad o algo no completamente resuelto resolved pues entonces eso siempre ha sido no en mi propio corazón y cuando estuve en en el colegio conocí a una pareja ya de edad en esos ya han muertos no ahora pero en esa época él tenía estaban en los ochentas algo así no pero una una pareja increíble se llamaba igual y igual irán nelson y y eran completamente dedicados no a a vivir una vida que enfrentaba a opresión era como en 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 línea con todos con sus de su conciencia no y y un una vida con la la ética la moral como al centro no entonces lo que lo que para ellos lo que estaba pasando porque estaban muy metidos en todo del del de los años de los del movimiento de derechos civiles ellos eran afroamericanos y aprendía mucho en eso pero últimamente decidieron que estaba muy en contra de la guerra y no querían apoyarlo ni con sus impuestos con la plata que tenían que dar el gobierno cada cada año entonces decidieron su manera de resistir era de vivir muy sencillos no y realmente ser súper pobres vivían vida campesina tiene una finca una milpa donde cosechaban varias cosas y fueron al mercado cada fin de semana no tenían electricidad recogieron todo el agua de un pozo no fuera de la casa y eran tenían tenían no sé una alegría un dignidad impresionante no y de corazón están abiertos y tan calmados y tan calmados muy inspirador no para mí a ver que si había una manera para reconocer lo malo en el mundo no y y y enfrentarla y trabajar contra él pero también no 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 echar más gasolina en el fuego no no echar leña no echar no añadir al fuego no pero pero ver que había una manera una manera o maneras no de vivir en con dignidad de eh en el trabajo pero también en el en el cerebro en el corazón y el el cuerpo increíblemente no impresionante y ah y siempre me afecta no todavía y yo y yo sabía últimamente que yo no podía seguir en la con la vida de ellos no yo soy un flojo no de ser campesino es mucho trabajo no es como y ahí y no había como realmente no en en la vida no para mí y encontré no esa práctica también como una respuesta no de de esa el problema de de como reconocer no el dolor como como ver las acciones no injustos no en la vida y intentar de responder pero no con algo que que iba a aumentar el problema y y todavía no tengo la solución no la respuesta y y no creo que hay solo uno no creo que es una cosa para cada persona realmente descubrir explorar experimentar no por sí mismo pero pero sí creo que es importante intentar no de ver cómo cómo puede ser nuestras vidas un un una fuerza no para para lo bueno y no es muy sencillo no en una manera no pero pero también y todo es muy difícil no y por por esas cosas no del del enojo no y y cuando vemos algo leemos algo en las noticias o experimentamos algo en la vida cotidiana que nos afecta nos impacta a y como responder con cariño con paciencia en una manera internal pero también este externo no interno externo a que 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 bárbaro no que tal difíciles de 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 tener la atención plena no realmente no suficiente y y con la velocidad suficiente para para ver lo que está pasando lo que está pasando en la mente lo que está pasando en el cuerpo con suficiente capacidad con suficiente cariño con suficiente paciencia no amor compasión a lo que duele físicamente y espiritualmente no y tener y entonces tener la fuerza la capacidad de responder a con el con cuidado no y no con el intento de dañar a otro hacer dolor rota otro y con el pero sé bueno pues digo para mí me pongo muy humilde no en esa el proceso veo veo más que nada a los los tiempos cuando no me siento súper capaz de tener la de la paciencia no y y como firme en esa dignidad espiritual porque eso es parte de la cosa no es como una respuesta digna no corazón digno la idea que no es deshonesto no se reconoce lo malo lo indigno lo injusto pero también no sólo quiere no es que evite sólo evita en hacer el fuego peor afuera pero tampoco adentro no notando que nos daña a nosotros cuando actuamos con él en el enojo con que con esas como partes tan calientes no de la mente de corazón nos afecta a la hasta la nuestra reputación no y eso no es nada no la la idea de cómo es que parecemos a otros no y la idea de de quién somos y cómo somos pero qué bonito es eso para mí siempre es como algo que me inspira no cuando veo cuando sí tengo la capacidad de interno de hacerlo no da de responder con paciencia con cuidado o o saber en otros no la lo que han asustado en sus vidas no la la violencia no la el mal tratamiento que han recibido y que en ellos han sabido cómo responder con paciencia con cariño con amor aunque a veces no se siente en el corazón no es como una disciplina no de contra la violencia que es poderoso pero lo más poderoso es ver que cuando también sale en el corazón propio no que quien quien no sube el enojo el odio entonces no es sólo disciplina es sabiduría no es iluminación no de cualquier nivel y y esa posibilidad es claro algo que siempre me inspira y debe inspirar a todos a nosotros no porque es no no puede decir es una de las cosas más difíciles en la vida pero más poderosos aunque no sé exactamente cómo afecta al mundo como de cómo es que sin la violencia cambia el mundo sin el odio no cambia al mundo porque a veces parece que necesitan la energía de eso no pero veo también que claro gracias a dios hay ejemplos de personas que que lo han hecho sin eso no que lo han hecho con con esa dignidad espiritual y qué importante es intentar de vivir y explorar cómo en nuestra nuestro contexto en nuestra situación no implementar esas ideas esas prácticas y nada digo no más que una de las cosas más importantes que y parece muy sencillo no que he aprendido en nuestra práctica es la es de cómo caminar lento no y mover lentamente porque si estamos intentando de acceder el cariño no la compasión y mantener una conexión con ese sentimiento no en el corazón en la mente en el cuerpo una ternura la verdad es que es muy difícil mantener la conexión si estamos moviendo súper rápido no con con estrés y moviendo aquí allá la verdad es que como como es que será realmente intentar de no mover y no hablar y no actuar más con una velocidad más de que puedes seguir la conexión con el cariño está bien dicho eso no como la idea de que de no mover más rápido que eso y la verdad es que hubiéramos tenido mover muy lento porque es tan difícil realmente mantener esa conexión pero creo que es algo que es algo que se nota no cuando escuchas a gandhi o escuchas a tecna ha está el ama martin luther king parte de su profundidad y que hablan en una manera como lento no y con cuidado y fuerte y aunque son distintos y y claro que en otras tradiciones hay más espacio y para para otras emociones estar como válidos no para para empujar una acción y no reiches nes no en ese y pero todavía la idea cuando escuchas a a doctor king o gente que está moviéndose a en sí mismo al parece no en como la velocidad de la capacidad del corazón también están haciéndole para los que estamos escuchando no para todos nosotros o que estaban ahí en el en el momento no es como creciendo una ola no cuando escuchas a las prácticas a los sermens queda el que daba él es como empieza así cuidado cuidado y como viene esa energía no que están fuerte increíble los budistas a lo mejor no tanto no estamos no están a lo mejor son como manipulando la energía en esa manera pero manteniendo como esa cosa la tranquilidad la paciencia el cariño aunque están hablando de cosas horribles no en el mundo y la guerra no a las personas que se han y no sacando las casas y todo lo que está todo lo malo que está pasando que ha pasado en vietnam o en tiberio en indiano todos los horrores y si se nota no en 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 su voz esa capacidad de hablar de esas cosas y mantener la conexión con el corazón o con con la humanidad no con la paciencia y el cariño y últimamente la sabiduría que que todas personas quieren ser libres no quieren no queremos sufrir y realmente no queremos ser causa del sufrimiento de otros y el alivio en el corazón no de esa vida y esa manera de vivir y esa manera de actuar y hablar y de pensar y de sentir y si sabemos en en momentos y a veces momentos que siguen y no abren el corazón por tiempos no pero siempre es a la visión la idea y las como las palabras proféticas no que que nos ofrecen para para sentir que si todos tenemos esa capacidad no es no son solo esas personas increíbles en en el mundo que han hecho tanto pero que cada uno de nosotros somos capaces no de esa de tener corazones y vidas tan puras y no sé que eso para mí siempre y sigue siendo muy importante y y creo que para todos nosotros debe ser algo que intentamos no de por lo menos mejorar 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 no y ser suficientes humildes para reconocer cuando hacemos errores no y pedir disculpas e intentar tanto que podemos de mejorar siempre pues si ya no sé si tienen alguna pregunta no de la práctica o con las ideas o todo eso no me de que estamos intentando de practicar pues digo tal vez un comentario que me viene a la mente al escucharte Jessy pues si o sea pensando un poco en en las injusticias sociales y en las injusticias de distintos lugares que hay yo lo siento mucho cuando cuando voy a México porque siento que México es una sociedad donde hay tantas injusticias no tal vez este más extremas de las que tenemos en países más desarrollados y lo siento ¿no? cuando estoy ahí me siento no me siento muy incómodo ¿no? porque pues aunque yo estoy en una posición muy privilegiada cuando estoy allá no sé no me siento bien me siento muy incómodo porque es este pues es una sociedad profundamente injusta pues no sé creo que para mí en parte explica por eso por qué no pude estar ahí ¿no? y por qué este decidí venirme primero a Estados Unidos y luego a Canadá y encontrar un lugar donde me siento un poco más más cómodo más cómodo pero pero sí cuando estoy allá lo siento ¿no? es este es muy intenso y lo bueno ¿no? y lo bueno ¿no? de realmente también ver en en todos los países ¿no? las otras maneras que han descubierto ¿no? de responder ¿no? claro siempre cuando estoy en México siempre y ha sido años ahora pero no veo los murales y los artistas ¿no? y la cultura realmente tanta la cultura que realmente es una respuesta muchas veces ¿no? al sufrimiento y a la violencia a la pobreza y todo eso ¿no? que pero sí es muy difícil realmente a veces tener la confianza que es suficiente respuesta ¿no? porque es tan difícil cambiar ¿no? tan tan fuertes ¿no? sistemas y los patrones sociales y también lo que dices es parte de la práctica también ¿no? la realidad de de protegernos suficiente para no y eso es la meditación realmente ¿no? cerrar los ojos enfocar la atención en algo como la respiración o las cualidades del corazón ¿no? de de amor bondadoso o cosas así ¿no? realmente enfocar entonces saber que es lo que estás hablando de de bueno salir de país y tener un poco de distancia y y y por lo menos un poco algo que que te que te da una estabilidad ¿no? una seguridad del corazón también del cuerpo de de vida vivencia es como eso es realmente el método también ¿no? de la práctica ¿no? y la idea de cómo sacarnos un poco del de la tormenta para balancear para bueno para tener como un poco una sensación de la estabilidad con la realidad que nada es estable y que en eso ¿no? tener un poco más capacidad de realmente otra vez abrir los ojos y responder al mundo ¿no? pero si somos es que somos muy sensibles ¿no? y y a veces también impresionante cuánto espacio necesitamos ¿no? y y la cantidad de como de protección porque la intensidad es increíble ¿no? y también ¿no? y creo que hay eso es parte también ¿no? el juzgo contra el budismo muchas veces ¿no? que ah quieren ser monjes y salen en su cueva si no están en el mundo y todo eso ¿no? y creo que pues claro hay ideas o cosas válidas ¿no? en eso pero pero es difícil ver el valor de y contar el valor de de tanta herida que no has hecho por causa de salir ¿no? no de la esa idea de sí claro yo he evitado yo me siento a veces que si no si si no en contra si no yo no hubiera encontrado la práctica no sé cómo haría ¿no? me siento como podría ser un dictadura un poco ¿no? en cualquier pueblito entonces claro puede ser que no estoy haciendo suficiente ¿no? para la lucha pero también tampoco estoy no sé quemando todo el mundo no sé quemando todo el mundo igual una manera de verlo ¿qué te parece Darine? muy bien a mí me gustó mucho el como movernos al ritmo del de no perder la conexión qué difícil pero me encanta esa esa idea como un como un parámetro como un una referencia una referencia ¿no? de serie muy bien estoy muy contenta con esa nueva idea si ve y tan difícil es y no es no siempre bajo nuestro control ¿no? claro hay cosas que nos están llamando aquí allá entonces tenemos que trabajar y vivir en en otro modo ¿no? otro 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 nivel de de energía pero pero sí recordar ¿no? esa posibilidad de que wow ok en los espacios entre todo podemos ir a third gear second gear ¿no? y también cuando cuando sabemos que vamos a enfrentarnos a una situación volátil donde tenemos opiniones o opiniones o opiniones muy fuertes o ¿sabes? sí o la familia o así es como o solo eso recordar y lo vamos a regar seguro pero eso es buen un parámetro claro o escribirse tu email mejor eso a veces sí una disciplina ¿no? voy a esperar un día nomás y aunque cada cinco minutos estoy no 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 vamos a hacer cosas como ah calla, calma, quieto sí y eso me me sucede a mí muy frecuentemente y otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijiste Jessy es este lo que mencionabas de la humildad porque lo sentí lo siento de repente por ejemplo en mi práctica de meditación estoy sentado haciendo meditación y escuchando las instrucciones de alguien por ejemplo y pueden dar 20 minutos de instrucciones y yo escucho los primeros 30 segundos y luego en mi mente me viene algo a la cabeza y empiezo a pensar y no escucho hasta el minuto 15 de repente me acuerdo y estás hablando y ya no sé de qué estás hablando porque los últimos 15 minutos no estaba escuchando entonces este pero creo que una cosa buena es que normalmente cuando me doy cuenta que pasa eso 15 minutos después normalmente como que me me auto castigo ¿no? y digo al meditador este no estabas escuchando no escuchaste las instrucciones muy mal pero lo que siento de repente que creo que es mejor es que o sea si en un una sesión de meditación de media hora tengo un momento en el que estoy consciente de lo que estoy consciente de lo que está pasando en ese momento valió la pena haberme sentado los 30 minutos y estar distraído 29 minutos y poniendo atención un minuto total ya claro claro no hay y así es y a veces bueno lo que tú dijiste es lo más importante un momento nomás es suficiente mejor que suficiente no de media hora pero también que no 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 la mente es así es silvestre no y y y a veces lo más importante de las instrucciones es como la vibra no la la ternura y la suavidad de la voz y eso es suficiente no es realmente si las instrucciones claro valen tienen importancia y y hay métodos distintos en el mundo no de meditación y todo eso no pero pero también no hay que preocuparte mucho no de eso porque lo más importante es lo que está pasando adentro y aunque demora cinco o cinco o veinte o veinticinco minutos y recordarnos de lo que está pasando que está bien no y eso que es que qué pasa es a veces es una como país como una distracción no escuchar una persona y hay tanto pasando en el corazón que que es más importante realmente estar en relación con todo lo que está pasando adentro más que lo que están ofreciendo las estructuras con la excepción de darines realmente de escuchar cada palabra completamente bueno 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 qué bueno que verles gracias cuide mucho a y la verdad es que creo que vamos a parar unos meses no yo va a estar en retiro febrero marzo entonces y darín y a lo mejor estaba pensando también en el un hombre entonces regresamos que viene abril y regresamos entonces lo mejor en abril y vamos a checar el calendario no de la luna pero bueno será 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 un gusto perfecto y hago gracias que gusto verte otra vez igualmente ustedes también chao cuídense mucho